Jessica Sirio entrevista en la peña de Morphy vínculo con el caso Martín Insaurralde. María Eugenia Ritó saltó a hacer declaraciones entrevista de la conductora de la peña de Morphy. ¿Cuál es el significado del tatuaje que llevan juntos Martín Insaurralde y Jessica Sirio la desgarradora imagen que compartió Jessica Sirio tras su entrevista en la peña de Morphy el picante dato que reveló Marcela Tauro sobre la entrevista de Georgina Báorbarousa y Jessica Sirio aseguran que Jessica Sirio se molestó con Georgina Báorbarousa tras la entrevista en la peña de Morphy Noticias Ranking de Best Sellers y los recomendados de la semana Marie Claire Kendal Jenner y Bad Bunny comparten su viaje en pareja en la nueva campaña de Gucci Baligiera Caras el gran encuentro de Lionel Messi con Bizarrap, Niki. Nicole y peso pluma que emocionó a Antonella Roccuso para Brisas Toyota presentó un nuevo restyling para el Shari Sedan Compartí. Esta nota Jessica Sirio está en el centro de la polémica después de su entrevista en la peña de Morphy y Telefe Noticias por su vínculo con el caso Martín Insaurralde. En medio de esta polémica, María Eugenia Ritó saltó a hacer declaraciones en redes sociales donde se refirió al pasado de Jessica Sirio. ¿Qué pasó ahora que las personas se olvidan de sus vidas y trabajos del pasado? No tienen memoria. Nada que todo el país no sepa, lanzó la ex vedette en su cuenta de Twitter. Y parece que también se olvidan de dónde salieron. Dijo después de la entrevista de la conductora de la peña de Morphy. En medio de estas declaraciones, en Twitter. No dejaron pasar detalles del pasado de Jessica Sirio y apareció una foto junto a María Eugenia Ritó cuando ambas aparecieron en la revista pronto. En la portada las rubias aparecen dándose un beso, en la época de mayor exposición. En este contexto, es que Ritó contó que le pidió ayuda a Jessica Sirio cuando necesitaba trabajo. Se olvida de quiénes y de las cosas que hizo. Sirio se hizo conocida por mí. La llamé para que me dé una mano y no me respondió, declaró María Eugenia sobre Jessica Sirio.